¿Cómo están? Qué gusto saludarlos después de una jornada sabatina que nos regaló los partidos de los cuatro grandes, en donde el clásico capitalino, el poderosísimo América, el gran candidato al título, el que iba a arrasar la liga, iba a mear como le gusta a Henry, a todos, ayer ya ven que burlándose un poco como Germán Villa con el Goya Goya, partido intenso, intenso, vibrante, esos que nos gustan en el fútbol mexicano, que un estadio azteca tenía rato de no conectar así, muy sabroso el escenario, parecía que estábamos en el Olímpico Universitario, del apoyo que había en este clásico capitalino de la gente de Pumas, que con un turco Mohamed que va y que les canta, como que les dice, miren, aquí yo les di la vuelta, papá, aquí con el Monterrey vine, ya saben, los regios se colgaron del tema también de forma sabrosa, ¿por qué? Porque evidentemente es Marte de la mofa hacia el americanismo de lo que logró el turco Mohamed, que también fue campeón ganándole a Tigres del Tuca Ferretti en ese estadio. El punto es que Pumas tiene una aduana muy complicada, pero lo más seguro es que dependa con un empate para poder calificar al repechaje, incluso por ahí está la misma derrota, pero hay que esperar todavía una semana para que la gente de los Pumas estén contentos. Y América y Chivas están en una carrera muy pareja, mismos puntos, mismas unidades. Vienen las famosas dudas, ¿por qué uno es contendiente al título y el otro no? Cuando ayer en casa de Chivas terminaron dándole la vuelta a un Cruz Azul, ahora sí con 11, porque la América le da la vuelta a Cruz Azul con un hombre menos, pero el Guadalajara en su casa termina aprovechando, dándole la vuelta con mucha autoridad, con el Pocho Guzmán, con un pollo briseño que aunque ahí se hicieron de palabras, al final del día muy bien el Pocho Guzmán haciendo una tremenda definición y el tribunero del pollito briseño agarró con todos y toma la papá, ¿no? O sea, traía un tiro parejo contra Antuna, que se fue a pitorrear con la pedra de Cruz Azul, ahí agarrando el escudo y diciendo, miren, casi casi con esta sí pude, ¿no? Yo lo ponía en las redes sociales, mamá, mamá, mírenme, ¿no? No pude con la playera de Chivas y con la de los pechos fríos de Cruz Azul, si puedo, ¿no? Una interpretación de una máquina que tristemente en una semana, pues realmente contó y el Tuca Ferretti, pues está descalificada emocionalmente, ¿no? Porque si Chivas y América le dieron la vuelta en partidos que con el Tuca Ferretti iban ganando, pues este equipo cruzazulino no aspira absolutamente a nada, a nada en este torneo. Y ya para cerrar este comentario, sin duda alguna lo que me queda claro es que con Monterrey que se vuelve a meter en la pelea con Chivas y América en esa parte alta de la tabla, va a ser una liguilla espectacular, espectacular. Me gusta la postura de Paunovic, me gusta la postura de Fernando Ortiz, me gusta evidentemente que Víctor Manuel Bucetich sea el que le ponga la experiencia a este tema de liguilla, así que veremos qué pasa después de tener un sábado vibrante, vibrante con los cuatro grandes del fútbol mexicano, en donde todos se van a meter seguramente. El gran punto es a qué se van a meter, para qué están, en qué van a competir. Va a ser muy, pero muy sabroso lo que venga con nuestro fútbol mexicano en la última definición. ¡Gracias!